La mañana, vieron que hubo un taller, fue eso, de que hay organizaciones que tienen más dificultad para tener su área de prensa, que es una de las cosas que remarcaban los periodistas que estuvieron presentes, que llegan las cosas sin tener el formato, que no se sabe convocar correctamente a la parte de comunicacional, a los medios de prensa. Entonces, un área de prensa. Y también se planteaban que no solamente esa era un área, sino otras áreas, también había organizaciones. ¿Y qué pasaba? Desde los grupos de la organización, de las personas, era difícil tener una persona dedicada a eso. En cada área. Entonces, sí, las diferentes asociaciones, en lo que es más fuerte, puede ayudarle a las otras. Bueno, pero ya me dice nada. En teoría le cuesta hablar, ya me dice nada. Bien, mi nombre es María Vález, también represento en esta jornada a INDEPAD, y lo que ofrece INDEPAD son las capacitaciones, y justamente sobre este tema que hablábamos con yo y Cristina, que surgió en una introducción que se hizo ayer del taller de comunicación, que es lo que vamos a trabajar con Raúl, y justamente ahora se anexó Norberto, así que vamos a poder asistir en toda esta parte de lo que es comunicación, no solamente interna de los grupos, sino también externa, y lo que tiene que ver con los medios y cómo relacionarnos con los medios. Después, participar de esta jornada, que al principio no le entendía muy bien cómo venía, pero realmente me enriqueció muchísimo, y bueno, acá estamos comprometidos por INDEPAD. Ha sido una idea tan novedosa, todo el sistema, y cómo lo pensamos como proceso, porque uno dice, un evento en la universidad, sí, pero es una etapa, recién iniciamos un proceso, y un proceso que tiene, la otra etapa es diciembre, es innovador ya de por sí, porque generalmente un evento tiene un cierre, tiene una conclusión. Entonces, Yolanda me decía que la noche anterior al viernes, y Marilín, dice, yo no podía dormir, porque uno vio que vienen con esas prácticas de siempre. Entonces, ya hemos empezado, como dice Arroyo, haciendo algo innovador. Dice, porque no sabía cómo era la organización. Ahora ya estamos tranquilas y ya sabemos en el sentido, o sea, le hemos encontrado, al encontrar las personas, las ideas toman sentido, porque las ideas, esto era toda una gran idea, pero cuando se concretan las cosas, la palabra toma sentido. Yo un poco quería destacar que tal vez vamos a agregar un taller de oratoria en el esquema de capacitación, porque muchos acá han hablado de que les cuesta expresarse, la joven, y es muy importante la palabra. Porque cuando uno, la única manera en que se conoce la realidad, en que se la explica, en que se la interpreta, y en la que nosotros podemos sumar voluntades, es a través de la palabra. Entonces, la palabra tiene que ser de posibilidad de generarla y ponerla en un espacio público. O sea, no tener esa timidez, porque muchas veces muchas ideas, muchas concreciones, muchas realidades, no pueden ser valorizadas ni reconocidas porque no se pudieron expresar en la palabra. Y a veces les pasa a los vecinalistas, que por eso es que va a ser importante ese taller de oratoria, porque uno tiene la idea y tiene el trabajo de meses y meses, de lluvia, de invierno, de frío, de calor, de transpiración, de todo, y después cuesta llevarlo a la expresión de la palabra. Y el lenguaje, la palabra, el concepto, es lo que termina configurando el sentido de la realidad. Así que el uso de la palabra es importante. Cosas de que cuando ustedes tomen un micrófono, ustedes dejen sentado su idea, su personalidad, así, con tanta seguridad, porque cuando uno se siente seguro en la palabra, bueno, allá hay un compañero de ruta de estos tres días que estuvo los tres días, pero no levanta la mano para pasar. Venga. Era suficiente como para que ella se enterara que estaba ese curso, fíjense lo que es el destino. Y con ella hicimos los dos años de capacitación con las organizaciones sociales. Y lo primero que planteamos fue confianza. Y uno va trabajando mucho con la gente, cuando va, cuando viene de los cursos. No es que el hecho de que uno tenga confianza en el otro no significa que terminemos siendo confianzudos, o que nos juntemos todos los domingos a comer un asado. Porque eso también pareciera, eso es una confusión. Si yo no logro con el otro una unión tal, que yo termino de comer el asado, ir allá, festejar sin duda los cumpleaños de los hijos, no, ese es otro tipo de relación social. Nosotros tenemos que generar la confianza como para trabajar en conjunto. Este desafío que tenemos es grandísimo, porque además hemos despertado expectativas. Y ahí está la responsabilidad de quien genera este tipo de cosas. Tenemos que ahora tratar de dar respuesta a esas expectativas. Porque una de las cosas que ha quebrado la confianza, y que nos quebraron la confianza, es cuando la gente nos empezó a fallar. Yo iba a las reuniones, o ustedes habrán ido a cuántas reuniones, y era reuniones, 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 y nada se concretaba, nada gestionaba. ¿Por qué? Porque tampoco había un Estado presente. Que el único ente y organización que tiene recursos a escala para poder movilizar en el campo social es el Estado. Entonces, muchas veces, muchas reuniones y organizaciones que hemos estado colaborando y no llegábamos a nada, no tenía tanto que ver con uno. Uno empezaba a desconfiar. No era, uh, el presidente, este, allá. No, era que el Estado no estaba presente en ese tipo de iniciativas. Pero cuando yo voy y no lograba resultados, digo, no, mejor me quedo en mi casa, perdí el tiempo. Y ahí se fue perdiendo también la confianza. Y lo que se relaciona con la confianza, ¿saben qué es? La participación. Y hoy lo que hemos valorizado nosotros, un domingo a las seis de la tarde, es la participación en cuerpo y alma. El face to face. Pero muy feliz por todo el trabajo que hemos hecho iniciando una etapa hermosa. Nos sentimos muy orgullosos de... como universidad, estar en este proceso. Y más que nada, yo les cuento la... Todos contaron la historia con Raúl, ¿víos? Porque cada uno tenía su historia, Raúl. Este es un hombre que tiene ese perfil comunitario innato que todo el mundo ha tenido... Le ha tocado estar con él y es un hombre muy activo. Cuando hicimos las primeras jornadas de ciencia política, que fue uno de los eventos más importantes de ese año en la Facultad de Humanidades, y el grupo de colaboración era mínimo, pero mínimo. Éramos Yolanda y yo. Y después alumnos que nos llevaban a acreditar. Así que en ese momento, ¿se acuerdan cuando renunciaba Gómez, el intendente, y se cambiaba a Marco Neto? Bueno, en ese tiempo, en esa semana, nosotros estábamos tratando de que alguien nos diera una mano en ese mes y haciendo las jornadas. Salieron hermosas. Nos hicieron la cobertura de medios porque fue impactante la cantidad de gente que vino. O sea que... Y ahí Raúl fue un expositor, porque teníamos que hablar de la práctica ciudadana, la construcción de capital social. Entonces yo conociendo la tarea de él, porque ha llegado, o sea, llegaba uno lo que él hacía, y él estuvo explicando la red radar. Y Raúl estuvo ahí, conoció, bueno, a toda la gente. Y en ese momento, una jornada donde pusimos como ahora mucha voluntad y vino gente de distintos lugares del país. Y después nos quedaron las redes. ¿Vieron cuando hablamos de redes? Entonces, llegó ahora, era una jovencita, recién recibida de la U, una politóloga, que yo leyendo, había estado en el Congreso de Ciencias Políticas, pero nos entregan siempre un CD. Vieron en los congresos que se entregan las ponencias. Y ella hablaba en ese momento del MERCOSUR y la idea de la regionalización. Y a mí me interesaba que estuviera en esa jornada ese tema. Y la invitamos. En este momento ella es la directora de la Casa de la Patria Grande que tiene UNASUR, que se llama Néstor Kirchner, la licenciada Mariana Vázquez. Así que siempre recibimos invitaciones. Lamentablemente nuestra distancia como patagónico nos impide participar más, pero fíjense cómo uno va gestando redes de buena gente. Bueno, nosotros estamos llegando, como yo decía, terminando la etapa que sería la primera del proceso colorando redes que queremos llegar en mayo. Nuestros objetivos, que hoy estábamos conversando con Raúl, y yo quería un poco, soy media esquemática y criteriosa, uno, tratar de darle un sentido, pero en realidad sí, son objetivos muy, muy ambiciosos. Francamente me dejó convencida que estamos metidos en algo muy importante y es posible de hacer. Porque uno a veces quiere ver, bueno, hasta dónde vamos, qué es mayo, y no, no es mayo, esto es un proceso más amplio. Nosotros hoy tenemos que conformar la mesa de trabajo para darle sostén a una construcción de trabajo de personas que ni siquiera hoy han venido ni han venido en otros días. Nos vamos a comprometer a ampliar la red ya como, digamos, referentes, como representantes de alguna idea que ustedes mismos nos van a venir a decir. Nosotros acá tenemos el grupo de alumnos de la 714 que nos va a venir a decir, bueno, hemos estado estos tres días y hemos decidido que vamos a hacer tal cosa. Entonces, porque uno acá es como que vivió estos tres días, nosotros mismos que nos planteamos los objetivos viviendo estos tres días, como que, bueno, ahora tenemos otra visión. Con la claridad meridiana de la situación que estamos, de cómo es trabajar con jóvenes, trabajar con mujeres, cómo articular la universidad. O sea, a mí me aclarificó enormemente el rol y me convenció que estamos, como decía yo, en un posteo que hice, porque estoy tratando de entrar en la tecnología, si no, con Raúl estoy muy atrasada, porque él está, ya manda, él graba discursos y los pone en el blog. Yo estoy tratando de ver si subo una foto en un blog, imagínense, así que me tengo que... pero yo posteaba ahí y decía que estamos en el momento justo y en el lugar indicado. En ese momento la universidad ha abierto las puertas, no es que sea la primera experiencia, pero creo que este es el momento de transformar la realidad. Y una de las cosas que a mí me quedó del día viernes es que no hay que perder el tiempo. Pero además, no solo perder el tiempo, sino que no hay que seguir haciendo lo mismo. ¿Vieron que él dijo? Si nosotros seguimos haciendo lo mismo en un contexto beneficioso económicamente como ahora, vamos a estar mejor, las cosas van a cambiar, pero no vamos a producir grandes cambios, vamos a estar desaprovechando la oportunidad que tenemos. Entonces, no solo es que no hay que perder el tiempo, sino que a su vez hay que hacer las cosas con creatividad, con innovación. Y por eso es que nosotros estamos conversando a las cosas que vamos a hacer, porque nada está dicho, estamos construyendo también un estilo de trabajo. A lo mejor recuperando saberes previos que tiene Raúl, los saberes previos que hemos construido desde el Depat, él con su experiencia en la red. Nosotros nos hemos apoyado muchísimo en Milagros, como coordinadora del programa de fortalecimiento, para nosotros ha sido una apoyatura de este Estado. Vieron que la congestión estatal que planteaba, la hemos tenido nosotros en este momento y creo que vamos a seguir firmemente porque creo que es una, lo comparto con Milagros, esto es como un escalón, tal vez ese fortalecimiento de base que vos hiciste como una incubadora, vos en este programa en este tiempo lograste tener una incubadora de ONGs, acompañarlas, que crezcan, que se deslegalicen, que apoyarlas, entregarles tecnología, en este momento es un paso más. No sé si todas las ONG con que trabajó el programa, pero al menos creo que van a ser bastantes las que estamos. Y tiene algo novedoso esta red. Se suman organizaciones que van a tener la legitimidad legal a partir del consorcio. Eso es una fortaleza increíble del vecinalista o de cualquier organización porque me planteaba Raúl que el consorcio puede dar la apoyatura legal de su personería a cualquier persona física, o sea que tampoco necesita que venga una organización, no sé si después lo van a explicar. Ahora vamos a querer que cada uno de ustedes, hasta los colaboradores, aunque digan, bueno, no sé bien qué, pero qué piensan, qué les concluyó, qué idea tienen y cómo les parece que tenemos que seguir. Queremos escucharlos a todos. Tenemos la suerte y por eso nadie va a tener la excusa que somos pocos. Entonces vamos a poder escucharnos todos hasta los que no les gusta hablar y miro a varios yo que no les gusta expresarse y dicen no, hablar en público no, pero vamos a tratar porque después de esa, de que todos podamos escucharnos, vamos a hacer una comisión, un trabajo en comisión cerrando la jornada para definir la mesa de trabajo. ¿Cómo va a ser la lógica para que ya cada uno vaya viendo va a haber una mesa de trabajo en donde se van a armar temáticas? Ahora, hasta ahora hemos definido cinco, que es emprendimientos productivos sobre infraestructura, o sea, para que se tenga en cuenta que eso está relacionado con la, digamos, legalizar o legitimizar el uso de terrenos que puede haber en los barrios, capacitación, elaboración de proyectos y la organización de eventos. Entonces, ahí en esos cinco ejes cada uno va diciendo bueno, yo voy a estar acá. Así que les doy la palabra y después vamos a hacer el cierre. Y una de las cosas que les pido es uno no puede solamente enunciar lo que quiere si no lo pone en práctica. Nosotros dijimos que una de las cuestiones que se tiene que trabajar o aspectos a trabajar para poder construir capital social es cambiar el medio de intercambio social. Nosotros tenemos que usar la confianza. Lo primero que yo tengo que sentir es confianza. Eso es un tema cultural que está instalado que yo trato de ver. El otro, ¿cuánto voy a ser sincera? ¿Cuánto el otro me quiere usar? ¿Cómo se va a beneficiar de mí? O al revés, ¿cuánto puedo yo beneficiarme? Que eso no sería digamos incorrecto porque la solidaridad implica eso. La solidaridad implica ¿cuánto puedo yo dar y cuánto el otro puede colaborar conmigo? Ese es el trabajo en conjunto. Pero si solamente va a prevalecer yo voy, saco todo para mí y doy lo menos posible, eso no soy generoso, eso no está a la confianza. Ahora, ese medio de intercambio social está presente muy poco. O sea que nosotros como grupo en este momento no somos la excepción. No está presente en la práctica social de cada día, de nuestra familia, de nuestros barrios. Entonces acá no escapamos. Yo quiero que eso logremos reflexionarlo y que hagamos un esfuerzo de decir, bueno, si nosotros sabemos que sostener una red está basado en fortalecer la confianza, comencemos a partir de nosotros que hemos dedicado un día domingo a la tarde. Mejoró el tiempo y estamos acá, quiere decir, y allá dice el chico, y digo, ¿y qué hago acá? Es increíble. Quiere decir que hagamos algo en concreto. Ahora, tener como medio de intercambio social la confianza, quiere que le diga una cosa, eso es algo nuevo. Para los tiempos que corren es algo nuevo e innovador. Mucha gente nos dirá, sí, pero en los 70 yo les diré cuando era chica en la época de la sociedad de fomento, sí, pero ahora, hoy, es algo nuevo. Entonces, empecemos a ser creativos, usemos esa novedad que es decir, voy a confiar con el otro. Y ellos, CIVICUS, planteaban en el 2004 algunos interrogantes que los quiero llevar a la mesa. ¿Cómo implementar los fondos provenientes de fuentes nacionales e internacionales, que es uno de los capítulos que estamos discutiendo en el área de proyectos? ¿Cómo manejar las relaciones con los gobiernos? Con distintos niveles de gobiernos, diría yo. ¿Cómo fomentar e incluir en la legislación sobre organizaciones sin fin, los de lucro? Acá se plantearon muchas cosas. En una forma tan directa, pero sí, en forma indirecta, la necesidad, por ejemplo, de instalar el debate de la necesidad que tienen algunos organismos como cooperadoras escolares o como las propias juntas vecinales y una ordenanza que les provea una herramienta tan interesante como puede ser la personalidad jurídica municipal. Porque tienen un territorio muy definido y no necesitan, definitivamente no quieren tampoco una personalidad jurídica de nivel provincial o nacional, sino que les alcanzaría con una más flexible, más adecuada a la realidad, ordenanza, y esto es tema para los próximos concejales, de definir esa personalidad jurídica que les dé una herramienta para poder bajarse los fondos de todos los niveles, nacional, internacional, provincial, con autonomía. Y la otra pregunta que se hacía es cómo incrementar la capacidad de las organizaciones, la sociedad civil y que nosotros estamos llevando como propuesta con la facultad y con Indepat de crear libre la escuela de libres vecinales para la cual yo pido un gran apoyo en todo, en la parte, digamos, conformación de la idea, en la parte estructural, en conseguir la infraestructura de espacio físico adecuada y la forma de integrar los contenidos que nos sean realmente útiles. ¿Cómo fortalecer la sostenibilidad de las redes de las ONG? Este es un potro en el que vamos cabalando por decisión propia cuando nos autoconvocamos para hacer coloreando redes y para cuando decidimos el viernes 23 comenzar este nuevo viaje a ver si teníamos la capacidad y la buena voluntad de poder hacerlo y hacerlo en forma sostenible. ¿Cómo manejar las relaciones con el sector privado? No nos olvidemos que tuvimos un gran déficit en el arranque en la presencia de la Cámara de Indies de Comercio, de la sociedad de la ganadera, de otras empresas, de grandes empresas que tienen notoria implicancia en la vida y construcción del futuro de nuestra ciudad. ¿Cómo promover la responsabilidad contable, las prácticas éticas y la autorregulación en las organizaciones? Tenemos un gran déficit en este tema. Todos decimos que sí tenemos todas las cosas y la realidad nos muestra que no las tenemos en forma adecuada, en forma además actualizada a los requerimientos de los programas nacionales e internacionales. Tenemos que poner y hacer mucho énfasis en crear esa capacidad de gestión administrativa y ética, además transparente, que nos permita generar la confianza de la que tanto hablamos. Entonces, ¿cómo promover la responsabilidad contable, las prácticas éticas y la autorregulación? Creo que nos tira un puente hacia económicas, hacia la facultad económica donde todos esos contadores que se están formando, inclusive como quedó reflejado en la mesa de Marti Asen, pueden llegar a ser voluntarios útiles, yo diría muy útiles en el paso principal y casi fundacional de esta construcción que es tener un buen sistema contable, actualizado, al día, transparente y que genere la confianza necesaria de todos los actores de la cadena de valor. ¿Cómo comunicarse con los miembros de la asociación y con los medios de comunicación? Y acá se nos plantea que lo estamos abordando desde el programa de comunicación con Mari Limbales, con ahora que se suma Lipalotti y se va a sumar seguramente Marianela en el tema. Tenemos que organizar que el flujo de comunicación sea verdaderamente eficiente y eficaz. No solamente alcanza con la buena voluntad de unos pocos sino con la buena voluntad de todos. Hay que abrir ese canal de forma que hagamos hábito utilizar no solamente los medios tradicionales en los cuales ya estamos trabajando y anoche en este asado de trabajo ya se hizo la primera propuesta concreta para hablar con las EPM que estuvieron presentes y coloreando redes y el consorcio de acción vecinal y poner en marcha la pauta popular. La pauta popular es el fondo que nos abrirá en un grupo de emisoras de frecuencia modulada de baja potencia una llegada de ida y vuelta con todos los barrios de la ciudad sobre todo con todos los barrios de la periferia de la ciudad donde estas EPM tienen su gran audiencia. Entonces cómo comunicarse con los miembros de la asociación y con los medios de comunicación va más allá del esfuerzo que nosotros estemos tratando de hacer para pedirles que se sumen a Internet que asuman que Internet es el medio que viene el más efectivo y además es el más económico para mantenernos. Entonces no lo miren con desconfianza traten de cuestionarnos en los talleres el uso y aprendizaje de las herramientas y empiecen a usarlas. Es decir no regalen ese espacio interactivo ese espacio que es audiovisual que tiene todos los condimentos para establecer una mejor comunicación entre partes hacia adentro y hacia afuera y este grupo que estamos creando en Coloreando Redes tiene también un paralelo algo con el grupo de afinidad que Civicus está planteando a nivel nacional e internacional y ellos dicen que Coloreando Redes será tan exitoso como lo son sus miembros o como lo sean sus miembros en este caso nuevo. por eso creemos que este esfuerzo será un gran valor para todos nosotros y estamos reiterando que si usted no estuvo ya en esta jornada se sume a las de diciembre y por supuesto también a las de mayo lo invitamos a ser uno más de nosotros a venir con la mano tendida a integrarse y participar no solamente a pasar el aviso en una en una instancia en un aula en una mesa de trabajo sino a integrarse en ese rico intercambio de aprendizaje y formulación de ideas y proyectos.